Música Hola, ¿cómo están? Sigan bienvenidos al curso de Jungla 2.5 En este video vamos a trabajar con diferentes tipos de paquetes de traducción ya sea el idioma español, inglés, italiano y francés Vamos a instalar y desinstalar estos paquetes y entrenar para poder conocer de una manera mucho más clara cómo trabaja el gestor de idiomas de Jungla 2.5 Primero, vamos a dirigirnos a la página principal donde observamos que todo está en español Formulario de acceso, usuario, contraseña, todo Entonces quiere decir que la página frontal, el frontend, está traducido en el idioma español De la misma manera el administrador Todo está en el idioma español por defecto ¿Dónde configuramos esto? Bueno, vamos a extensiones, gestor de idiomas Tenemos el sitio y el administrador El sitio y el administrador Perfecto, vamos a sitio primero Observamos que está con un paquete ya de idioma español También tiene en inglés, pero solo el español está predeterminado con una estrella Vamos a cambiarlo al idioma inglés Vamos a par superior y ponemos Por defecto, lo predeterminamos Vamos a ver si es cierto Vamos a nuestra página principal Actualizamos Y todo ahora ya está en inglés Vamos al administrador Hacemos lo mismo El idioma inglés Predeterminamos Y listo Ahora, supongamos que queremos desinstalar el paquete de idioma español Ya no está predeterminado Perfecto, ahora está en el idioma inglés Pero ahora quiero desinstalar ese paquete de idioma español Lo vamos a hacer como entrenamiento Sí, por favor, síganme Para poder desinstalar alguna extensión en Jungla Vamos a dirigirnos a extensiones Gestor de extensiones Vamos a manage, que gestionar Entramos un momentito Esperamos que cargue Listo Hay una serie de extensiones Pero nosotros vamos a elegir por tipo Que sea la opción de lenguajes Perfecto Observamos que tenemos El idioma español para el sitio Y el administrador Inglés no podemos ni siquiera habilitarlos Bueno, no podemos eliminarlos Porque simplemente está predeterminado Se está utilizando en estos momentos Solo podemos eliminar lo que no se está utilizando En este momento está con seguridad el idioma inglés No podemos tocarlo Ahora sí, lo voy a desinstalar En la parte superior Y listo A ver, regresamos a extensiones Administrador de lenguajes Solo tenemos el idioma inglés Con esto ya claro Vamos a proceder a realizar las descargas De los paquetes de idioma español Italiano Y también francés Primero con el idioma español Ponemos Jungla Jungla Spanish Entramos a la página oficial de Jungla en español A ver Vamos a Jungla 2.5 Idiomas para el front-end Para el braken Que está unido Los dos juntos Damos un clic Y descargamos Perfecto Ya tengo el paquete de idioma español Para Jungla 2.5 A ver Vamos a observar Sí Jungla 2.5 Está muy bien Ahora Vamos a una nueva pestaña Y ponemos Jungla Italia Ahí está www.junglai.it Ingresamos a la página oficial A ver Vamos a buscar el paquete Vamos a la opción de descargas Aquí está el paquete Jungla 2.5 Vamos a ingresar a Jungla 2.5 Aquí está El lenguaje Para 2.5 Lo voy a descargar A ver si esperamos un momento A ver si lo tengo ¿Dónde me lo he descargado? Aquí está Sí, ya está Está en mi escritorio también Ya tengo español Tengo italiano Vamos con el idioma francés Voy a poner Jungla Francia Voy a poner Francia Listo Ahí está Jungla.fr Ingresamos En esta página A ver Vamos a dirigirnos Hay que buscarlo Vamos a extensiones A ver A ver Jungla 2.5 Esperamos un momento Aquí están los paquetes Aquí está ¿Lo vieron? Descargamos por favor Dándole un clic El traductor El idioma francés Esperamos un momentito Aquí está Otra vez se nos abre esa ventana Damos un clic nuevamente Aquí está Esperamos que descargue Aquí está Aquí está El paquete Si observan los paquetes El idioma español dice Es 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 It It Fr Fr Ya nos está diciendo Que idioma es Este es español Este es italiano Y este es francés Ahora Como lo instalamos En Jungla 2.5 Mire Vamos a ingresar A nuestro administrador Vamos a ponerle control nuevamente Listo Primero Instalamos Luego Predeterminamos Si Instalamos primero Extensiones A ver Gestor de extensiones Seleccionamos el archivo Este es mi escritorio Así comprimido lo cargamos En Jungla Todo es comprimido Primero español Voy a darle Subir Listo Selecciono Voy a Instalar otro Vamos a darle francés Subir Listo Otro El italiano Muy bien Ahora Vamos a Extensiones Gestor de lenguajes Y listo Observamos Que tenemos Diferentes idiomas A ver Si queremos Poner el sitio En italiano Vamos a Que pasa Predeterminamos A ver Vamos a la página Este momento Está en inglés Actualizamos el sitio Ahora está En italiano No pueden poner En francés El sitio Predeterminamos Predeterminamos A ver Actualizamos ¿Vieron? Pero este es el sitio La página frontal El administrador A ver Vamos a ponerlo En En francés El administrador En francés Predeterminamos ¿Vieron cómo cambia? A ver En italiano Pueden combinar El sitio Puede estar Digamos En francés Y el administrador En italiano Como ustedes deseen ¿Sí? En este caso Ya saben Cómo instalar Los diferentes paquetes Dónde descargarlos Y bueno Cómo predeterminarlos Voy a dejarlo En español Por defecto Español Sí Así como viene El sitio En español El administrador También En español Por favor ¿Sí? Ahora sí Todo está En español Yo no les recomiendo Que instalen Todos los paquetes De idioma En su página Por favor Esto solo fue un entrenamiento Les he dicho Dónde descargarlos Y bueno Cómo configurar Cómo predeterminarlos Pero no los tengan Si no es necesario No los tengan instalados ¿Sí? Guarda sus paquetes En una carpeta Y cuando los necesiten Los instalan No tengan cosas Que no van a utilizar En su página En Jungla ¿Sí? Perfecto En este caso Lo vamos a desinstalar Lo demás Vamos a eliminar El idioma Francés Y italiano Porque como les dije Solo es un entrenamiento Donde estamos instalando Desinstalando Para tener una idea Más clara De cómo funciona Jungla Voy a En este caso Seguimos en Estamos en español Sí Extensiones Gestor extensiones Lo vamos a gestionar El tipo Es idioma Por favor Aquí por tipo Lo eligen Porque si no van a salir Una cantidad De extensiones ¿Sí? Hay que dejarlo En idioma A ver Por favor Está cargando Sí Esto lo dejan así Así se les va a presentar ¿Sí? Y les voy a confundir un poco Así que Lo ponen por tipo Se seleccionan idioma Y vamos a eliminar En este caso El francés E italiano ¿Sí? Entonces Italiano Vamos a desinstalar Perfecto Ahora sí Extensiones Gestor de idiomas Estamos en español El sitio En los dos Estamos en español Perfecto Bueno Bueno Eso fue todo por ahora Ya saben como Trabajar con el gestor De idiomas Y como desinstalar E instalar Algunas extensiones Bueno Eso fue todo por ahora Muchas gracias Y hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video